Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojo a lo que nos acaba de presentar, Genesis se llama G70 Shooting Brake y es un familiar premio muy diferente, dispuesto a darle mucha guerra al tridente alemán, a las versiones familiares del BMW Serie 3, Mercedes Clase C y Audi A4. Y lo mejor de todo es que lo vamos a tener en el viejo continente, lo vamos a ver en Europa, de hecho Genesis ha desarrollado este coche pensando en este mercado, así que muy buenas noticias. Y si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer un poquito más a fondo a este Genesis G70 Shooting Brake. ¡Vamos con la intro! Bueno, y en primer lugar deciros que para aquellos que no ubiquéis demasiado a Genesis, ya sabéis que es la marca Premium que nace bajo el seno de Hyundai. Ahí en su momento Hyundai concibió a Genesis como, bueno, pues un producto dentro del propio catálogo de Hyundai y luego Genesis se ha convertido en una marca independiente que evidentemente tiene en el mercado americano a un gran cliente, aunque parece que en Genesis no están dispuestos a olvidarse del mercado europeo. Y aquí tenemos a este G70 Shooting Brake que estará disponible a lo largo de los próximos meses. Eso sí, aún no se habla de una comercialización en todos los mercados europeos. He visto por ahí Reino Unido, he visto por ahí también Alemania, pero bueno, pues habrá que ver cómo se expande a lo largo y ancho del resto del continente europeo. ¿Qué nos ha presentado Genesis con este Genesis G70 Shooting Brake? Bueno, pues tenemos a la versión familiar del G70 que se presentó a finales del 2020 y parece que este G70 Shooting Brake está dispuesto a comercializarse a lo largo del ya inminente verano. ¿Qué nos ha presentado la marca con este G70? Bueno, pues si os parece, vamos a echarle un vistazo en primer lugar al diseño exterior de este coche, pues tenemos un diseño bastante diferenciado, un diseño bastante atractivo, un diseño que a mí me ha llamado bastante la atención. No sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí el conjunto de todas las formas, el conjunto de todos los detalles que nos ha presentado Genesis en este Genesis G70 me ha parecido bastante atractivo, empezando por el conjunto de la parrilla delantera, una parrilla con un corte bastante premium en forma de diamante y luego esa disposición de cuatro ópticas separadas que me ha parecido un aspecto bastante peculiar y bastante como futurista. Tenemos también un morro delantero alargado, un morro sobre el que aparecen una serie de nervios y de formas sobre el capó que le dan músculo, que le dan presencia al conjunto frontal y en la vista lateral destaca sobre todo esa forma, esa caída del techo con esa silueta shooting brake, con esa silueta familiar, pero un familiar diferente, no quiere ser la típica carrocería familiar y también me ha llamado bastante la atención en esta vista lateral ese nervio que tenemos a media cintura o la branquia que se forma tras el paso de rueda delantero. Y si llegamos a la vista posterior en la zaga de este Genesis G70 shooting brake, aparece de nuevo ese conjunto de ópticas independiente que habíamos visto en la vista frontal, aparece reflejado en el trasero de este familiar tan exótico, una zaga en la que también hay que mencionar esa doble salida de escape bastante destacada, con unas formas ovaladas que me han recordado ciertos modelos deportivos de Audi y también tenemos un difusor bastante marcado en este familiar. Y ahora os digo si os parecen las medidas para que las tendréis en la descripción del vídeo pero os hacemos un repaso rápido a las medidas para que lo tengáis presente y lo podáis comparar con los familiares que os mencionaba antes del tridente alemán. Tenemos una longitud de 4.685 milímetros, tenemos una anchura de 1.850 milímetros y tenemos una altura de 1.400 milímetros, además de una distancia entre ejes de 2.835 milímetros. No se han anunciado los litros que tiene su maletero, la capacidad de carga que nos va a ofrecer este G70 Shooting Brake pero sí que se nos habla de un 40% más de capacidad de carga respecto a la berlina de la que deriva ese G70 Sedan. Y visto su exterior, vamos a pasar al habitáculo, vamos a pasar al interior de este Genesis G70 porque si el exterior es llamativo ojo al despliegue que han hecho en el habitáculo un interior que se siente bastante premium a priori por las primeras imágenes que hemos podido ver nos falta toquetearlo, nos falta sentarnos en su interior pero el interior ya desde estas primeras imágenes se respira un buen aroma a vehículo premium. Parece que la marca han jugado muy bien con las diferentes superficies terminadas en cuero, de hecho hemos visto acabados bicolor en negro y rojo muy top la combinación, además con un acabado guateado para los asientos destacar también ese sistema multimedia con una pantalla de más de 10,25 pulgadas que tenemos sobre la consola central tenemos también una instrumentación digital en este G70 Shooting Brake y sobre todo me dio esa sensación de un interior que por lo que podemos ver en estas imágenes apunta a que va a estar bien terminado que vamos a tener buenos ajustes ya que vamos a tener una buena sensación de calidad de hecho parece que Genesis está dispuesto a posicionarse como un pequeño peldaño por encima de lo que podemos encontrarnos actualmente en un Audi A4 o en un BMW Serie 3 habrá que ver si luego esta primera sensación es real y a ver si no nos encontramos ninguna sombra en los diferentes ajustes de los paneles de su habitáculo si os parece pasamos ahora a hablar de la gama de motorizaciones aunque tampoco hay demasiado que hablar por ahora porque Genesis todavía no ha confirmado el repertorio de motorizaciones el repertorio de versiones que vamos a tener para el Genesis G70 Shooting Brake cuando se inicie su comercialización podemos tomar como referencia las motorizaciones que hemos visto en la berlina de la que deriva y deciros que tenemos como tope de gama un V6 de 3,3 litros de cubicaje con 365 caballos también tenemos una opción de 4 cilindros y 2 litros de cubicaje con 250 caballos y además también tenemos un diésel de 2,2 litros de cubicaje que entrega una potencia de 200 caballos habrá que ver si estas motorizaciones están presentes finalmente en esta versión familiar pero tengo ganas, tengo muchas ganas de ver este producto y de sobre todo ver si finalmente lo vamos a tener en nuestro mercado o sin embargo si se quedará en Centro Europa si lo veremos en Suiza, en Alemania, en Reino Unido quizá o si también lo veremos en España hay ganas desde luego aunque es un producto que no lo tiene del todo fácil porque evidentemente estamos hablando de que sus rivales son productos muy consolidados un Audi A4, un Mercedes Clase C, un BMW Serie 3 son auténticos titanes de su categoría entonces no lo va a tener nada fácil y este Genesis G70 para hacerse un hueco en el viejo continente frente a estas alternativas pero creo que Genesis tiene mucho que decir al respecto yo tengo la experiencia del primer producto que llegó con la etiqueta Genesis a nuestro mercado y era un producto muy bien terminado sobre todo una grandísima lista de equipamiento dispuesto a ofrecernos mucho más que sus equivalentes alemanes a un precio muy comedido que para colmo en los meses finales del producto en nuestro mercado tuvo un precio de derribo recuerdo precios si no me falla la memoria inferiores a los 40.000 euros por un coche muy potente muy equipado muy premium con una grandísima calidad de rodadura así que vamos a ver qué tal esta nueva andadura de Genesis ya como marca independiente veremos a ver qué pasa con este G70 y sobre todo vamos a cruzar los dedos para ver si lo terminamos viendo en nuestro país a ver si lo podemos disfrutar también por estas latitudes con esto llegamos al final de este nuevo vídeo y ahora os quiero preguntar a vosotros qué os parece a vosotros este G70 Shooting Brake a mí desde luego me ha flipado el diseño exterior el diseño interior la propuesta de Genesis con este coche me ha gustado bastante y bueno pues habrá que conducirlo también para ver qué tal de calidad de rodadura para ver qué tal de dinamismo frente a un BMW Serie 3 Touring que es un poco la referencia en esta categoría en lo que a dinámica se refiere vamos a cruzar los dedos insisto lo digo una vez más para ver si lo terminamos viendo en nuestro mercado y por supuesto si os ha gustado el vídeo si habéis dejado un buen like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo chao ¡Gracias!